Y lo que nosotros queremos como directiva es dejar ya una obra siquiera encaminada para que los demás compañeros concluyan con esto. La casita está centrada en un terreno que está donado por la señora Delfina Tenesela y el señor Luis Pintado, que son mis abuelos. Tiene un salón de actos en la primera planta. En la segunda planta tiene un salón de reuniones. También cuenta con baños, tanto de hombres como de mujeres. Y en la parte posterior hay una cocina. Más o menos hemos solicitado a la arquitecta que nos dé un monto de presupuesto. Ella nos ha dicho que para concluir la obra hemos de necesitar unos 50 a 60 mil dólares. De los 25 mil dólares que está invertido en la obra, más o menos unos 10. Es plata de aporte de socios. Rifas que hemos venido realizando durante el tiempo que se está realizando la obra. Bingos y aportes de personas que nos han colaborado también. Y de personas que están en el exterior, como son don Pedro Shinín. Él nos ha ayudado junto con otras personas que son del medio de aquí de Girón y también del barrio. Ellos nos han ayudado. Por esta pasada, según como haya dinero, se va avanzando, avanzando. Se va a los trabajos realizando. Como será ahorita en el techo, el maestro acaba ahí el contrato de él y muere todo ahí el contrato. Ahora depende de aquí ya del barrio, si van a poner el techo o queda ahí. Al principio todos estaban ilusionados en la construcción, pero poco a poco yo creo que como que se fueron desinteresando algunos. Y no ha habido la acogida que nosotros pensábamos que íbamos a tener. Pero bueno, gracias al esfuerzo de un grupo de habitantes de aquí de Las Rosas estamos saliendo adelante. Y por eso digo, quisiera que las personas que no lo han hecho, que nos apoyen de alguna manera. De todo hay en la viña del Señor. Lo único que queremos es nada más ir concienciando a los señores compañeros de aquí del barrio. Me imagino que ellos viendo la obra, viendo ya, dando credibilidad a lo que se está haciendo, pueden acercarse, pueden también estar junto con nosotros. Y no se pierden las esperanzas que eso vamos a lograr mañana o más tarde.